La Bruja Checha Eso de brujas era un concepto ya viejo, caduco, del mundo mítico, cuando eran precisos seres sobrenaturales con poderes que explicaran malignidades y fuerzas inexplicables para el hombre precientífico. Por eso se hablaba de trasgos y gnomos y brujas y duendes. Hacían maleficios, preparaban bebedizos y póximas, practicaban sortilegios y hechizos y magias y torturaban a la gente. Sus animales favoritos eran el gato negro, el gallo negro, el gallinazo y el murciélago. Volaban en escobas y no se les podía dar un huevo entero porque se embarcaban en la coca. La Santa Inquisición las persiguió y quemó a muchas, dizque porque eran concubinas del diablo, junto con los herejes y deshonestos. Las quemaron en la pira, en la plaza del pueblo. De ellas decía don Tomás Carrasquilla que las hay, las hay, pero no podemos creer en ellas. Y hay todavía gente que cree y les teme y sienten su amenaza. Bobitos que son. Se necesita la ciencia para salir del mundo prescientífico y del mundo mágico. Hermosa la sensatez. Hermosa la ciencia. Hermosa la actualidad. Brujas, brujas y brujas. Brujas que vuelan y gatos y escobas y gorros y fundas de pelotas. Brujas quemadas en la pira. Brujas quemadas en la pira. Y la pira para quemar las brujas. Y la pira para quemar las brujas.